Hola, bienvenidos a Yo Caviara. Me da pena, me da dolor, me fastidia cómo está la prensa hoy en día, cómo muchos medios callan, no dicen las cosas, están demasiado amarrados con determinados sectores de la fiscalía. Entonces, aquí, por ejemplo, en Willacks hacen revelaciones importantísimas. Y nada, no rebote ni un lado, salvo algunos otros medios que los cuentas con la mano. Pero, por ejemplo, en el comercio nunca rebotan. La República, no, pues a vos me qué le vas a pedir. Porque miren, Villanueva salió el otro día, ha salido el jueves o viernes la semana pasada. Y ha salido a contar cosas muy fuertes. Primero, se ha reafirmado en lo que ha declarado. Ha salido, ha dicho, miren, lo que yo he declarado sobre Borriti, he declarado sobre otros personajes, es absolutamente cierto. Me reafirmo, ha salido su cara, su voz, ya no son papeles. Y después han salido, ha contado cosas fuertes. Ha contado, primero, que no solo buscaba apoyos mediáticos, Vela, el fiscal Vela, sino apoyos de otra índole. Entonces, describió este tipo de apoyos. Esto es según Villanueva, no estoy afirmando yo, sino Villanueva. Entonces Villanueva cuenta que Vela estaba preocupado porque el juez Chávez Tamariz lo tenía, era hostil, era cucioso con él. Y que la solución para eso fue impulsar que la esposa de Chávez Tamariz, que trabajaba en el Ministerio Público, se llama Luz Taquire, sea nombrada fiscal de lavado de activos. Vela impulsa, busca ese nombramiento y lo consigue. Y después cuenta otra cosa también muy grave de Vela, que Vela, buscando estos apoyos, contrató a Martín de la Jara, plaza, hijo de Ernesto de la Jara Abbasombrío, en la fiscalía, en lavado de activos. ¿Quién es Ernesto de la Jara Abbasombrío? Ernie, como es conocido entre sus amigos, entre todo el mundo, Ernie. Ernie de la Jara fue durante mucho tiempo el mandamás de Lidile. Y cuenta también que Ernie a su vez contrató a Vela y de José Domingo Pérez como profesores de la Católica. Esto debería significar la salida de Vela. Esto no es ético, es hasta delictivo. O sea, que haya movido para poner a la esposa del juez para que no lo fastidie y contrate tan sospechosamente, ahí está la contratación, está todo ahí en pantalla. O sea, miren ahí la fiscalía, todo esto. Contrate al hijo de Ernesto de la Jara, un hombre tan metido con la izquierda peruana, con el Idel, etc. Y otra cosa que cuenta también es que, ¿se acuerdan cuando hizo esa denuncia a José Domingo Pérez que le habían forzado la puerta? Bueno, sale a contar y suena verosímil, pues esto no creo que lo esté inventando Villanueva, pues suena muy verosímil. Pero dice que claro, ahí no tiene testigos, pero que él estaba con Pérez y con Gorriti cuando Gorriti le dijo, oye, finge que han intentado entrar a tu casa, finge que ha intentado entrar a tu casa para armar un escándalo ahí, poner a la defensiva a tus adversarios, etc. Ahí, eso también. Entonces esto es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte todo esto. Y no sale una línea en el comercio, no sale una línea en cuarto poder, no sale nada en N, en la República, bueno. Pero no sale, el RPP tampoco está saliendo nada de esto. Ah, y bueno, ¿qué va a hablar de esto? Pues Lúcar en exitosa, es pedirle peras al Olmo. Otra cosa fuerte es lo que salió a decir esta chica, Mariela Rivero, que es hija de un general que está detenido, que cuenta, Juan Rivera Lazo, cuenta que al general, ¿no? En su momento, el IDLE le dijo que se acusaba a Fujimori, que sabían que él era inocente, pero que se acusaba a Fujimori y garantizaban su salida. Eso lo dice ella, por si acaso no lo estoy diciendo yo, pero lo estoy contando. Eso lo dice ella, pues no vengan a hacer problemas, lo está diciendo ella. Ah, eso está acusación directamente de ella, que fueron donde su padre le dijeron, tú acusas a Fujimori y te arreglamos tu salida. Y él no lo acusó y por eso está preso, ¿no? Que le inculpe, que le inculpe a Fujimori. Entonces, las cosas son muy fuertes sobre el IDLE y no salen de ningún lado. Les paso a continuación el informe, un extracto del informe de mi compañera Milagro Leyva, que también lo está haciendo, sobre estas contrataciones del hijo de la Jara y lo que ha pasado con Villanueva. Lo dejo. Villanueva dijo esta semana, en una declaración, que cuando Rafael Vela quería conseguir apoyo mediático, ¿no? Primero, Vela le comentó que el jueves Chávez Tamarí se estaba dando resoluciones contrarias y que para tenerlo de su lado, él iba a proponer a su esposa Luz Taquire como fiscal de lavado de activos y de hecho logró que la nombren como fiscal de lavado de activos. Y Villanueva dijo también sobre Vela, también me comentó que había contratado como tercero al hijo del señor Ernesto de la Jara, que era fundador y directivo de IDLE. También me comentó que Ernesto de la Jara es quien los lleva, Rafael Vela y José Domingo Pérez, como profesores de la Universidad Católica. Y, oh, sorpresa, ahí está la convocatoria CAS. ¿Quién gana? La gana de la Jara Plaza Martín Santiago. Y ahí está, apellido paterno de la Jara, apellido materno Plaza, nombre Martín Santiago. ¿Quién es su papá? Ernesto Carlos de la Jara, fundador de IDLE. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su papá?